Para los emergentes que ya tienen acción en el terreno de juego La brota de Jailer Goez, Alejandro, Piedra Ita, el tiempo y el espacio Generosidad con Castro, Leo, viene Sinisterra Luis Hurtado y es penal Penal para el Deporrutivo Pereira Cuando despejaba el balón Luis Hurtado envistió a su rival que es José Sinisterra Tranquilos que hay barra Por ahora, la decisión es pena máxima para el Deportivo Pereira Si recibe de una vez la amonestación Mire, tengo a Dan Lux con un gol en el primer semestre De este año frente a Deportes Solima Dos goles por uno ganó en condición de visitante el conjunto de Tunja Al conjunto Pijaos, así que ya logró marcar estar desde el 2020 En nuestro fútbol, Carlos David Escobar al ángulo y siempre llega Bien ahí, en el trabajo periodístico Me saluda a Mauricio Trujillo también, nuestro gran compañero José Martín, ya dice que ya también marcó así Pero primero lo dio David Escobar Así que Bueno, lo mencionábamos a Carlos Ramírez Aguirre en algún momento Cuando fue a cobrar un tiro de esquina que se había un penal ¿Quién le iba a pegar? Ramírez Carlos Ramírez, el peregrano frente a la pelota, concentración total ¿Quién será el más fuerte en este duelo? Atentos El árbitro Su decisión radical Radical no tuvo que ir a verla El VAR también le ratificó lo que había visto Penal, se lo llevó puesto Carlos Ramírez frente a la pelota Hay suspenso a esta hora en el estadio Hernán Ramírez Villegas Suena el silbato Toma impulso Vendrá con pierna izquierda Ramírez remata Llegó el gol Gol Llegó el gol para el Deportivo Pereira Que sueña con ser protagonista en el fútbol profesional colombiano este semestre Carlos Ramírez, el capitán sinónimo del gol Su apellido Cae en cara la moneda a favor del local Y cuando la intención es clara No hay manera de que no suceda Deportivo Pereira tiene uno Patriotas Boyacá 0 Carlos Alemán en WinSportsman Gran definición de Ramírez Pero también le haga justicia al partido Porque había sido superior el cuadro Deportivo Pereira Gran remate abajo Potente de Ramírez Y con esto hay tranquilidad Segundo gol en la liga para Carlos Ramírez Hay tranquilidad Porque estos procesos Estas ideas Requieren por supuesto de resultados Y ahí los seleccionan muy bien Porque si se puede desligar el juego del resultado A veces un equipo tiene más resultado que el juego Y al contrario Sinisterra Amagaba linda bicicleta Pedaleaba en campo contrario Gerson Mosquera Bien Sinisterra Bien el segundo El remate Llegó el gol Llegó el gol El gol para el Deportivo Pereira Es una realidad Si El Deportivo Pereira Gana 2 por 0 A Patriotas Boyacá José Sinisterra Y toda de Alejandro Restrepo Con las variantes Nada que hacer para Luis Hurtado Gana el lobo Festeja a los hinchas del grande matecaña Y este es un resultado mucho más acorde A la dinámica del juego A lo que pasó en estos 84 minutos Gran definición de Sinisterra Que para mí es el hombre Que al final termina cambiando el partido Le genera el penal a Alejandro Restrepo Y acá hay una gran definición Para José Sinisterra Que es uno de los hombres importantes del partido El Pereira Fue superior a Patriotas